La música que más quiera 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 Me inspira tu violín, me arrastra el alma a tu compás La música que más quiera Por ella y por su amor me hiciste tango como soy Porteño y bailarín ¿Qué importa el sueño que a mis pupilas roban las mentidas horas de bailar sin calma? ¿Qué importa el miedo de dar la vida sin encontrar el beso que me pide el alma? Hoy sé que fueron tangos de amor y copas Las golondrinas locas en mi corazón Porteño y bailarín me hiciste tango como soy Romántico y dulce ¡Gracias! 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 ¡Gracias!